Ese es un día especial. Todos los días son el Día de la Madre. Exactamente. Bueno, yo soy pastor de la iglesia de Paraguay y quiero bendecir a todas las mamás. La que está y la que no está, está en el mejor lugar. Está en el mejor descanso con Jesús. En realidad siempre queda en el recuerdo la madre. Así mismo, yo hace 10 años que ya no está conmigo, pero está con Jesús y está en el mejor lugar. Bueno, Dios los bendiga a todos. ¿Qué significa ser hijo y tener una madre? Uf, muchas cosas, muchas cosas. Lo que nos dio, lo que nos creó, lo que nos hizo hombre y mujer. Y hay que seguir adelante y esperando que Jesús venga a buscarnos para reencontrar nuevamente. Porque es una separación momentánea cuando ella parte. Sabemos que está en el mejor lugar. Y allá arriba se está mejor que acá. La madre siempre está presente. Así mismo es. Estamos pasando un momento difícil, pero sabemos que Dios se lo llevó. Dios le preparó y ahora tenemos que ser elegido a Dios para un día nosotros encontrarnos con nuestra madre en el cielo. Y estrecharle un abrazo fuerte. Ella ganó la corona. Peleó la batalla y la fe. Nosotros somos cristianos evangélicos. Servimos a Dios y tenemos una esperanza. Una esperanza de un día. Esto es un adiós por un momento en el cuerpo, pero en breve tiempo en el espíritu vamos a verle. La madre siempre está presente en todos lugares. Ella es la que nos dio a luz, la que nos educó, la que siempre se preocupó con nosotros. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos que ir a la escuela, siempre ella, todo, todo la madre. Lo mejor, lo máximo. ¿Cuál es el mejor recuerdo que puede tener de una madre? Y el abrazo. El abrazo, el cariño. Muchas cosas ahí. Pero el abrazo, el cariño, el afecto de una madre es imborrable. ¿Vino a visitar a la madre? Sí, señor. ¿Cuánto que falleció? Diez años. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tiene su mamá? Todas las vivencias que nos dio, las enseñanzas, todo lo que dio por nosotros. ¿Qué significa una madre? Todo, todo. La madre es todo. No hay una familia sin una madre. ¿Y la de Boca también la madre? Todos, la familia de Boca. Sí, señor. La madre es una sola, la que nos hizo nacer. Nos vio crecer, nos vio toda su vida. Y sacrificó todo para los hijos. La madre es suprema. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Juana Ibarra. ¿Hace mucho falleció? Hace diez años. Siempre en el recuerdo. La madre es una sola, es la única. Bueno, gracias. Que Dios lo tenga en su santa gloria, por siempre. ¿Qué significa la madre para vos? Muchas cosas. Primero en la vida. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu mamá? De que me trajo el mundo y me crió. Yo creo que significa todo. Mamá es todo para nosotros. Y bueno, quisimos recordarle y queremos recordarla acá, desde este lugar, con el corazón agradecido. Hoy celebramos una eucaristía, la acción de gracias, diciéndole a mamá, bueno, gracias. Gracias a Dios por regalarnos a mami, la vieja, la abuela, ese amor que le tenemos. Y bueno, nosotros yo creo que vinimos a decirle gracias. Decirle gracias al Señor porque nos diste. Quizás ya hoy se nos adelantó en el camino y hoy nos duele la ausencia. Pero decimos gracias mamá, porque gracias Señor por mamá, por todo lo que nos diste en ella, por todo lo que nos das, nos brinda. Y bueno, compartir esta acción de gracias, la alegría de que nos dio un hermoso regalo para nosotros. Y la otra madre es la Virgen María. Así es. Esa certeza de que Dios no nos abandona. Nos dejó ahí a los pies de la cruz, nos dijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Qué hermoso regalo de sentirnos así, hijos amados de Dios, que nos dio, incluso a su propia madre, para llenarnos de vida y de bendición y seguir caminando ahí, fortalecidos. Más allá de la ausencia, fortalecidos que nos sigue cuidando y mimando. ¿Cómo se le puede recordar a una madre? Yo creo que recordarla, y la invitaba a todos, es recordarle con aquella palabra, aquel gesto, que mamá te ayudó a acercarte a Dios. Ese gesto, esa palabra que mamá te ayudó. Recordarla alegre, recordarla en la sonrisa, recordarla en ese aroma de la cocina, en esa palabra, recordarla ahí, pero recordarla viva. Más allá que no está, yo creo que recordarla a mami presente, que en esa sonrisa, y en ese gesto que te ayudó a esos primeros pasos, en esa palabra que estuvo, yo creo que recordarla ahí con esa sonrisa que siempre está, no nos deja solos, siempre está cuidándonos. ¿Qué significa la madre? Sí, mi abuela, la mamá de mi mamá, y bueno, mi prima y mi abuelo que están acá. ¿Qué significa la madre? Todo. La verdad que todo, y gracias a ella estamos acá, es a través del vientre materno donde nos formamos, y bueno, es quien nos da la vida, gracias a Dios, ¿no? Así que la mamá es todo. Sí, para mí también, ella es mi hija, ella también es mamá, que me dio tres maravillosos nietos, ella la menor, así que feliz, feliz de poder y agradecer a Dios que me pueda permitir hoy disfrutar de ellos, en este día. ¿Qué mensaje le deja a los hijos? Y bueno, que sean buenas personas, y sobre todo eso, porque siendo buenas personas, se sale adelante, ¿no es cierto? Así que, y todo lo bueno, lo mejor para ella y mi bendición, siempre. Para la madre, ¿todos los hijos son buenos? Sí, todos los hijos son buenos, todos. Con su defecto y su virtud, son todos buenos. Y todos son lindos. Y se portan bien. Y se portan bien, también. Gracias y suerte. Muy amable, señor. Un feliz día toda la vida.